Gracias a Dios sí, porque en realidad esta posibilidad que me brinda el bolsón de poder hacer algunas cosas, que uno digamos como una devolución de atenciones a la comunidad que tanto nos da a diario, y uno devuelve un poquito, así que muy feliz, llegando a un fin de año que ha sido complicado para todos, pero yo creo que en el trabajo cotidiano, en el andar, en el poder hacer las cosas que a uno le gusta y lo que no le gusta, tratar de ver cómo la puede mejorar, de su lugar de ciudadano, así que contentos, muy felices, muy agradecidos por toda esta posibilidad que tenemos. Bueno, el otro día lo veíamos allí pintando un cartel en Plaza Pagano y ha sido quizás la foto más comentada en los últimos meses. Tienen demasiada amabilidad para conmigo, yo creo que ese tipo de cosas, ver la plaza que está quedando tan bonita, como tantos lugares de nuestra localidad, es colaborar, es decir, no sé si me sobrará tiempo, pero sí me sobra voluntad, y ver ese tipo de cosas fue tal vez demasiado, yo no me imaginé, ni tampoco andaba buscando esa repercusión, pero en buena hora sí sirve para que cuidemos nuestro lugar. La ciudad más limpia no es la que se barre todos los días, sino la que menos ensuciamos. Y si nuestro municipio y los chicos que trabajan en la plaza, que uno los ve con tanto entusiasmo colocando la parquización y todo lo demás, es como que uno también se incentiva, ¿viste? Es decir, ¿cómo no voy a colaborar con el lugar donde yo vivo? El manifestar estoy totalmente de acuerdo, siempre y cuando no se ofenda, digamos, el criterio del resto, está todo bien lo demás, pero no escribir con cosas que ofendan, digamos, al resto de la comunidad, los reclamo totalmente de acuerdo, sea el motivo que sea, pero sin molestar hacia el resto, para que no tengamos esa desunión que nos caracteriza mucho, ¿no? Que hablamos tanto de unirnos, estar juntos en un lugar tan paradisiaco como es el bolsón que hemos elegido para vivir. Entonces, bueno, si lo cuidamos, entre todos va a ser mucho más bonito, ¿no? Bueno, chichos, hay muchos que hablan de cambiar el mundo, de cambiar el universo, de cambiar tanta cosa, y usted algo hizo tan simple, que es hacer lo que ha hecho siempre, desde lo que sabe, que es hermosear un cartel. Y esto genera ya un cambio de actitud. Claro, yo creo que, tal vez no tanto palabrerío para ahí, ¿viste? Que aquí está mal, que feo que está, no se han preocupado. Bueno, preocupémonos a lo que no estamos de acuerdo por ahí, como que es una forma de aportar, ¿no es cierto? Yo creo que más allá de decir, no, yo para eso, si no lo arreglan, para eso yo pago mi impuesto. Y sí, está bien, pero el colaborar, el poder hacerlo, uno se gratifica también solo, ¿no? Y eso es un privilegio. Vuelvo a reiterar, en mis 40 años de estar aquí en la localidad, no tengo más que... es una devolución de atenciones. Es una devolución de atenciones, pasa por ahí. Y considero que es poco lo que yo le brindo al Bolsón, con todo lo que el Bolsón me ha dado, en el trabajo, en mi familia, en los amigos, en este contacto con todos y cada uno de los medios de difusión. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Entonces, bueno, agradecido y haciendo propicio esta oportunidad, desear un buen fin de año, un gauchazo 2019 a mi estilo, que sea de lo mejor, y un saludo muy grande para toda la gente del ámbito cultural, de todas las disciplinas, porque son ellos los verdaderos hacedores de todo este trabajo tan noble que realizan en forma cotidiana. Y bueno, estaremos atentos a poder seguir colaborando, tratando de ser útiles. Vuelvo a reiterar lo mismo, para devolver aunque sea un poco de todo lo que me ha dado el Bolsón. Gracias.